Bueno Bruno, te vas a venir a Brasil, venga que lo voy a subir a esa avenida a Brasil, venga, venga, ven Bruno que te vas a venir a Brasil, Bruno, ven, ven Brunito, ven, no quiero ir a esta avenida a Brasil, ven, Bruno, ven, ven, ahí arriba, esta avenida a Brasil con loli ahí, ya, que lo voy a subir a todos, no, quedarte viendo avenida a Brasil, mira Bruno, esta avenida a Brasil, Uff, crees que finalmente vayas a... No, man, es que esta bien no venía a Brasil. Crees que finalmente lograron parar a esa mujer. No harás que te estoy entendiendo. Es astroso. Se va a trazar de gas. Se prueba un hueso. No, hermano, otra vez acá.